Comenzamos como información en vivo, le dijimos que sería una jornada muy productiva y muy noticiosa. Nos trasladamos de inmediato a ver el balance del V Congreso del PESUD y el IV de la JPSUD. Meisberg, Patricia Bolívar en el lugar. Así es Barry, buenas tardes para ti y para toda la audiencia que esta hora sintoniza venezolana de televisión. Nosotros establecemos el contacto informativo desde el teatro principal, donde el día de hoy se lleva a cabo la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí presentarán un balance de lo que fue el V Congreso del PESUD y el IV de la JPSUD. Escuchemos de inmediato. Buenas tardes, buenos días, perdón. No, buenas tardes. Son las dos. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Nosotros seguimos contentos, contentos y contentas. Bueno, saludamos a toda Venezuela, desde aquí, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUD, luego de culminada la primera fase, que fue la instalación del V Congreso del Partido y el IV Congreso de la JPSUD. Lo que nosotros podemos evaluar hasta este momento es, en verdad, una gran jornada, una extraordinaria jornada política. Una extraordinaria jornada, donde ustedes saben que comenzamos con la postulación de los delegados y de las delegadas al Congreso, por territorios y por sectores. Hicimos un Congreso donde los sectores sociales que hacen vida en el país fueron incorporados, 25 sectores al menos, estuvieron incorporados activamente. Y tuvimos nosotros, desde las regiones, 1.572 delegados y delegadas. Donde hubo, para este caso exactamente, 786 hombres y 786 mujeres. Paridad absoluta, igualdad de presencia de mujeres y de hombres en el tema territorial. Además, vinieron de delegados sectoriales, 314, por todos los sectores sociales. Asistieron también 209 alcaldes, 19 gobernadores, la Dirección Nacional del Partido, 46 compañeros, la Dirección Nacional de la JPSUD, 34, 18 compañeros y compañeras del Consejo Político, de la Revolución, del Partido, y 220 diputados y delegadas al Congreso, para un total de 2.432 personas que participaron activamente. Al final, con toda la suma de todos, el 49,57% eran mujeres y el 50,43% eran hombres. Esto tiene mucho que ver con los diputados, que ahí todavía la mayoría sigue siendo hombres. Pero es una extraordinaria jornada. Participación de la juventud. Yo le mostré una... aquí está esta lámina, esta lámina es extraordinaria. Miren la distribución etaria, ¿no? De 30 años hacia abajo. La cantidad de compañeros y compañeras que hicieron presencia en este Congreso. Nuevos compañeros que se sumaron, compañeros que nunca habían estado en este tipo de actividades, vinieron a este Congreso y le dieron un dinamismo adicional. Nosotros podemos hoy decir que hubo, durante estos días, de estas jornadas, 669 derechos de palabra. 669 derechos de palabra. Y se hicieron 2.248 propuestas por escrito. Se entregaron. Estamos nosotros sistematizando. Dándole la forma para llevarla a un documento. Pero ya podemos adelantar que, por ejemplo, en el ámbito de la ética revolucionaria, se hicieron 38 propuestas. Que fue la punta de lanza de este Congreso. La ética revolucionaria. La lucha contra el burocratismo, contra la corrupción. Se planteó allí, ustedes saben, se hizo la propuesta para un código de ética del militante y de la militante revolucionario, que no sólo obligue al militante y a la militante, sino al partido también. A las autoridades del partido a tomar las decisiones a tiempo. A tiempo. Eso es una gran fortaleza, ¿ves? La claridad y se convirtió el tema de la ética y la lucha contra la corrupción en una especie de sentimiento nacional allí en los delegados y las delegadas. Pegó mucho al discurso del compañero presidente sobre este tema, una instrucción del presidente de la República. En el ámbito organizativo se recibieron 122 propuestas. En el ámbito de formación se hicieron 66 propuestas. En el ámbito del 1x10 del buen gobierno, 41 propuestas. Propuestas de las que no se repiten, ¿no? Porque hay muchas que están repetidas. Digo propuestas distintas. En el ámbito de las 3R.nex, 54 propuestas. En el ámbito económico productivo, 37 propuestas. En el ámbito de la defensa y soberanía de la patria, 15 propuestas. En el ámbito internacional, 9 propuestas. Total de propuestas, 382 propuestas desde las mesas de discusión y de debate. Falta aún las propuestas desde los sectores que tuvieron una dinámica distinta. Algunos se sumaron a las mesas de discusión y otros se reunieron por sectores. Pero a mí, en lo personal, me entregaron varias. Estamos sistematizando todo esto, lo cual nos convierte en este Congreso, en uno de los Congresos, quizás parecido al primer Congreso, el Congreso Fundacional, donde había tantas ideas. Ese Congreso Fundacional que nos llevó, recuerden, a hacer nuestros reglamentos, los reglamentos del partido. De ahí nacieron todas las propuestas que están en el reglamento, en nuestro reglamento. Reglamento, como decía el compañero Luis Brito, en su extraordinaria presentación, bueno, que uno lee ese reglamento y se llena de fuerza, se llena de fuerza. El partido, en vanguardia, prometimos un Congreso y el Congreso se está realizando sin ningún tipo de problema. Nosotros allí, la presencia de Brasil, de Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Angola, Argelia, Benin, Congo, Sudáfrica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, España, Francia, Palestina, Rusia, Nicaragua. Vinieron aquí, compartieron con nosotros, vieron cómo se desarrolló nuestro Congreso. ¿Quién me faltó? ¿Quién? Irak. Irak estaba. Italia tampoco está aquí anotado. Y la República Democrática de Corea tampoco está. Que se nos quedaron algunos. Pero una gran representación de países, amigos, de movimientos del mundo, amigos de la Revolución Bolivariana, amigos del proyecto chavista, compañeros y compañeras que son en el mundo la voz de lo que verdaderamente ocurre en Venezuela. La voz de lo que verdaderamente ocurre en nuestro país. Cuando el mundo entero, hace dos o tres años, antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia, se presentaban ante el mundo noticias sobre Venezuela, noticias terribles sobre nuestro país. En fin, estos compañeros y compañeras venían a nuestra patria y desde aquí podían ver exactamente la realidad de nuestro país. Una realidad distinta a la que los grandes medios trataban de vender o intentaron vender. Porque les convenía darle un golpe a la Revolución Bolivariana, un golpe anímico al mundo sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Las grandes corporaciones mediáticas trabajando para tratar de destruir a nuestra patria. Una gran campaña para que los jóvenes venezolanos se fuesen del país, para decir que Venezuela vio una guerra, que se violaban los derechos humanos. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Detrás de eso está siempre el imperialismo norteamericano. Siempre. En esas operaciones, bueno, de mentiras, de crear falsas noticias y dejarlas correr y darlas por cierta. Cuando vemos que eso ocurre en este momento en otros países decimos, bueno, nosotros pasamos por ahí y el pueblo de Venezuela resistió y el pueblo de Venezuela aquí está de pie. En revolución. ¿Y cómo resistimos? Con revolución. Resistimos fue con revolución. Y hoy, para propios y extraños, se habla en el mundo, ¿no? Como que ya algunos no llaman al presidente Nicolás Maduro dictador. No dicen presidente. Cambian las cosas de un día para otro, ¿no? Cambian las cosas de un día para otro. Nosotros nunca hemos tenido duda de la verdad. Por eso, cuando se reúne el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros no nos reunimos aquí, sino para hacer los planes para seguir avanzando en revolución. Para seguir construyendo nuestro socialismo. Y el presidente ha indicado las líneas fundamentales, la línea de la resistencia, seguir resistiendo. Seguir resistiendo en todos los frentes. La línea del renacer de la revolución bolivariana, las propuestas nuevas. Y la lista de revolucionar todo, cambiar lo que tengamos que cambiar para seguir adelante. Entonces, cuando este Congreso termina, o termina no, se inicia. Porque hoy están los delegados y las delegadas están desplegados en toda Venezuela. Hoy, informándole a la gente que los eligió, que los propuso, que los postuló, informándole de lo discutido aquí. Y a esto, por supuesto, se le va a dar toda la forma para que esto llegue a los últimos, a los rincones más lejanos, llegue a esta información de lo que se discutió. Porque este partido, es un partido que está decidido. Y está así, formado para hacer historia. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la historia se hace con el pueblo. No se hace lejos del pueblo. Anuncio, además, ustedes sabían que ya arrancó la Universidad Internacional de las Comunicaciones. ¿Sabían eso? Si no lo sabían, se los digo. Pues arrancamos ya, ahorita el día 15 de marzo, ¿no? Sí, 15 de marzo. El primer... Martes 15. Martes 15, correcto. Son 200 participantes de todo el país. Deben estar aquí. Una instrucción, esto no es para... para... someterlo a discusión y tomar la decisión para dentro de 20 días. No, es el 15 que arrancamos. Entonces, aquí tienen que estar los 24 responsables de las APC. Agitación, propaganda y comunicación de todos los estados. Además de ello, deben estar... deben estar el equipo, ¿no? Que trabaja con ellos. El de agitación, el de propaganda y el de comunicación. Son 96 personas... 96 personas del partido. De la JPSUV, también deben estar aquí sus 24 responsables, más el asunto de comunicación digital y redes, que son 48 personas que deben venir. 24 responsables designados por el vicepresidente de formación, que deben venir también. Y 14 integrantes del equipo de la vicepresidencia de agitación, propaganda y comunicación. Total, 200 personas van a comenzar el día 15. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues vean la guerra es mediática. La guerra es mediática. En el mundo lanzan... Miren, aquí ustedes lo vivimos nosotros. Aquí convirtieron las redes o trataron de convertir un asesino como Leopoldo López en un mártir. Un asesino como Julio Borges, que asesinó a un niño. Ah, bueno, él es, ¿cómo se llama? Un perseguido político. Pero él asesinó a un niño. Nadie habla del asesinato al niño, sino que Julio Borges es un asesino... ¿Cómo se llama? Un perseguido político. Y así, recuerden que ellos colocaban guayas en las carreteras, en las vías, murieron... Los colocaban ellos, murieron venezolanos, y esos fallecidos, esos compañeros, se los atribuían a que los había asesinado el gobierno, y le daban la vuelta al mundo. Ustedes no recuerdan aquella foto, creo que eso fue el día de las elecciones del... Sí, claro, de la elección del... de la constituyente. Una explosión en Altamira, que fue la foto en todo el mundo, para tapar la constituyente. Y era el gobierno que lo hacía. Era el gobierno. Bueno, han tratado de convertir a mercenarios en patriotas. Los mercenarios no tienen patria. Y lo venden hacia el mundo, ¿ves? Recuerden la batalla de los puentes, que iban a introducir ayuda humanitaria para ayudar, valga el término, a nuestro país. Mentira, una invasión disfrazada. Entonces, la guerra en los medios, fundamental. Fundamental. Y ya no es la manera tradicional que un periódico, espera que el periódico se imprima y salga al día siguiente para ver las noticias. No, 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 no. Ya la cosa es inmediata. Inmediata. Cada uno de nosotros debe ser un reportero, una reportera para informar. Y así se ha convertido, ¿ves? Y contrarrestar todo el ataque mediático. Por eso es importante este curso que arranca el 15 de marzo. Yo voy a decir aquí algunos... Termina el 15 de junio. Y termina el 15 de junio, ¿correcto? Yo voy a decir aquí algunos... En las clases magistrales para... Va a haber 200 participantes presentes por Zoom. Van a estar... Para México, Argentina. Va a estar la ministra Tibisay Lucena, ministra de Educación Universitaria. Va a estar Freddy Ñañez. Eso va a ser el día 15. El 16, que es la... El comienzo, pues, la instalación. Va a estar Ernesto Villegas. Va a estar Gabriela Jiménez. Va a estar Jorge Márquez, presidente de Conatel. El 17, va a estar Carlos Fernández de Cuba. Tania Díaz, rectora del Huicón, capítulo Venezuela. Va a... Va a haber un vocero en Nicaragua. El viernes estará Carlos Sierra, Carlos Berbesí. El... Sábado, el... El viernes. El viernes, correcto. Hasta el viernes. Entonces, arranca la actividad. Yo les pido a todos los jóvenes. Esa sede de la universidad es de la juventud de esta patria. De la juventud revolucionaria. De la juventud revolucionaria. Universidad de las Comunicaciones. Bueno, nosotros hemos propuesto humildemente el nombre que se llama Miguel Otero Silva, ¿no? Como un reconocimiento. Un gran escritor venezolano. Un luchador de izquierda de toda la vida, pues. Y... Que se comiencen a formar allí. No solo en esta área, sino en todas las áreas que se pueda. Vamos a contar con compañeros del mundo entero que nos van a ayudar con sus experiencias. Con sus experiencias. Además que ese espacio ahí es un espacio enorme, se presta para hacer deporte, muchas actividades. Muchas actividades. Bueno, compañeros, compañeras. Congreso del partido. Hasta hoy día nosotros podemos decir que tiene 100 puntos al Congreso. El quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el cuarto congreso de la JPSUV. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Meisber Bolívar por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Me entiendo que durante el Congreso los delegados evaluaron temas de interés nacional e internacional. Recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la visita de funcionarios estadounidenses al Palacio de Miraflores. Quisiera saber cuál es la evaluación que realiza el Partido Socialista Unido de Venezuela de este acercamiento de Estados Unidos a Venezuela. Y en segundo lugar, quisiera saber cuál es el análisis que hace el partido referente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y qué consecuencias pudiera generar para nuestro continente. Fíjense, gracias, Meisber. Mira, fíjense que el presidente Nicolás Maduro, como siempre ha sido en Revolución, aquí no hay nada escondido, no hay nada oculto. El presidente el día lunes se informó dos encuentros sucesivos, ¿no? Dos días seguidos. Y se trataron temas que ya el presidente informó. El presidente informó, habló sobre esto el día lunes. Uno de los temas fundamentales allí es el tema energético, no es casualidad, no es mera coincidencia que Venezuela sea... Pero la mayoría de las reservas de petróleo del mundo estén aquí. Estén aquí. El petróleo venezolano se acaba en 10 años. De manera, no hay forma ni manera que se acabe en 10 años. Ni en 20, ni en 30. Hay petróleo para 100 años, aquí. El mundo, y esto lo uno con la segunda pregunta, el mundo se mueve de acuerdo a la dinámica. O sea, hay una operación especial militar que ha iniciado Rusia para la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania, que atentaban contra su seguridad y defensa. Apoyo a la república democrática de la región de Donbass, reconocida así por el gobierno ruso. Se mueve el escenario, lo hemos visto, con la forma como se han disparado los precios del petróleo, de la gasolina, del gas, de todos los derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque un conflicto bélico pudiera ocasionar que se produzca menos petróleo. Y es un bien que escasea y se disparan los precios. Eso no lo inventé yo, eso es la ley de oferta y demanda, pues. Muy vieja ley. Muy vieja ley. Entonces, cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, se mueve el gobierno de Estados Unidos, piden ellos, son ellos, no es el gobierno de Venezuela. Una reunión, el presidente Nicolás Maduro, que es el campeón mundial del diálogo, con una experiencia diplomática muy amplia, muy amplia, con un conocimiento del tema internacional muy profundo, lo recibió. Lo cortés no quita lo valiente, los escuchó. Ellos plantearon algunas cosas. Inmediatamente salieron los expertos del mundo a decir lo que se había hablado y lo que no se había hablado allí, y ninguno estuvo allí. Y ninguno tenía información de lo que allí se habló. Ninguno. Y salieron hasta la ONU, imagínate tú, pues. La ONU. Hablando del diálogo en México. El presidente no nombró el diálogo en México nunca. El presidente habló de diálogo. ¿Y quién ha hablado de diálogo aquí en Venezuela todo el tiempo? Creo que son más de mil, mil intervenciones del presidente Nicolás Maduro llamando al diálogo aquí en Venezuela. Por eso es que hay diálogo todos los días. El Congreso del Partido es un gran diálogo. Es un gran diálogo, abierto, fraterno, fraterno y claro que se discutió. La posición de nuestro partido es que confiamos plenamente en la sabiduría y la experiencia de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Además, Está muy claro aquí en la constitución que las relaciones internacionales dependen del presidente de la república. Quien las dirige es el presidente de la república. No es nada nuevo, pues. No es nada nuevo. Y que cuenta además con el apoyo de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. De manera que, ahí están. Vamos a ver cómo avanzan las cosas. Vamos a ver cómo son capaces de interpretar. Ahora, lo que nosotros hemos dicho, siempre lo hemos dicho, que Venezuela tiene el petróleo que muchos necesitan, incluido Estados Unidos. Pero también hemos dicho que lo único es que tienen que pagarlo. Deben pagarlo. Y es importante recordar porque hubo muchas críticas de algunos sectores. De esto que, bueno, que se la saben todas, pues. Yo debo recordar con el comandante Chávez, en el peor momento de las relaciones con Estados Unidos, nosotros le vendíamos petróleo a Estados Unidos. La relación comercial con el tema, bueno, teníamos refinerías allá hasta que ellos se la robaron. Y esas refinerías reciben petróleo nuestro. Ahora, aquí se abre una posibilidad de hablar muchas otras cosas, ¿eh? Muchas otras cosas. Lo que sí es cierto, que los más desesperados son los sectores opositores. Bueno, no los tomaron en cuenta para nada. Vinieron a hablar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que se llama Nicolás Maduro. No vinieron a hablar con el presidente. Y lo recibió el presidente, ¿dónde? En el Palacio de Gobierno. No en el salón de fiesta de un edificio. ¿Qué les duele? Tiene que dolerle. La pateada que le echaron no fue normal. Tiene que dolerle. Tanto hablar aquí, hablar y hablar, y llenarse la boca, y de repente, cuando les tocan, no, no lo tomaron en cuenta. Muy triste es eso. Un papel muy triste. Todavía no se han sacado el golpe. Ravel anda como loco viendo ver qué inventa. Y entonces, no, que... ¿Qué fue lo que dijeron? Que venimos a hablar, pero están bravos todavía. No habla estando bravos. No habla estando bravos. Mucho tiempo sin haber una reunión de esta naturaleza. No por culpa de nosotros. No por culpa de la revolución. Se le dejó vender petróleo a Estados Unidos y a otros países. No por culpa de nosotros. Por culpa de ellos. Que acometieron una guerra contra nuestro país. Ni a ti no te extrañen. Petróleo se convierte en un bien escaso. Venezuela tiene mucho. O a nosotros no nos extrañen. Que mañana la civilizada Unión Europea pide una reunión con el presidente de Venezuela. Que en muchos países que nos han dado la espalda en los últimos años, vuelvan aquí a decir, era jugando. Era jugando. No, no era en serio. Yo vi por ahí que ya desde Paraguay el Congreso insta al gobierno que retome las relaciones con Venezuela. Y la plata que se robaron. ¿No la van a pagar? Son más de 300 millones de dólares que se robaron. El actual presidente con una gente. Bueno, se robaron entre ellos porque la cuenta para nosotros sigue igualita. Nos deben y deben pagar. En todo caso, aquí está Venezuela. De pie. De pie. Sin arrogancia de ninguna naturaleza. Sin arrogancia. Ahora, eso es una realidad. No nos pidan que no digamos nada. Verá la oposición qué hace. Mandarán, yo sé yo, alguna carta. Unos corazoncitos para que se acuerden de ellos, pero la verdad fue esa. Para acá vinieron fue a hablar con Nicolás Maduro Moros, el presidente de esta república. No vinieron a hablar con más nadie. ¿Por qué? Porque es el que toma las decisiones. Se les cayó todo el cuento de tres años, pues. De un solo golpe. Con respecto al conflicto. Rusia-Ucrania. Lo hemos dicho ya. En varias ocasiones. En una gran campaña mediática contra Rusia. Una gran campaña. Se les olvidaron. Ellos, a propósito, han olvidado los casi 15.000 asesinados en la región de Donbass. Por el gobierno del actual presidente de Ucrania. Se les olvidó que ellos son producto de un golpe de Estado. Todo se revierte, ¿ves? Esa gente llegó a gobernar Ucrania por un golpe de Estado. Todo se revierte. ¿Quién dio ese golpe de Estado? Bueno, era cuando aquellas primaveras. Y lo quisieron copiar aquí en Venezuela. Lo que es que no les dio resultado. ¿Quién apoyó eso? El gobierno de Estados Unidos. Es una verdad. Ahora, lo triste es que ahora salga a la luz pública, gracias a un señor como Narco Rubio, que allá había laboratorios para guerra biológica y química. Porque fue él el que lo planteó en una entrevista con una señora y dijo, mire, ¿qué vamos a hacer con los laboratorios que tenemos allá? Y quedaron en evidencia ante el mundo. Quedaron en evidencia ante el mundo, ¿ves? Qué tristeza que se puede hacer desde un laboratorio planes para asesinar, bueno, sin ningún... Es una bomba. Eso es como lanzar una bomba. Ahí no hay distingo. Ah, que puede tener algún direccionamiento, pero todo el que esté ahí cae. Amigo-enemigo, ¿ves? Solo para conseguir los intereses. Ojalá se imponga la razón, se imponga la paz, y eso no escale más de lo que ha venido escalando. Y termine todo como deben terminar las cosas entre los seres humanos, civilizadamente. La posición de Rusia, de defenderse, tiene que ver, bueno, con todas las violaciones de Ucrania. Y de un organismo despreciable en el mundo, que es la OTAN. Uno de los organismos más despreciables del mundo, de esas instituciones que crearon los poderosos, la OTAN. Que la utilizan cada vez, que ellos quieren para asesinar, bombardear y acabar pueblos. En nombre de su democracia. Y la ONU calladita. La ONU no dice nada. Yo creo que la ONU la manda a la OTAN. Con sus jefes directos. Y a la OTAN la manda su presidente, que es el presidente de Estados Unidos. Entonces, que esto ha permitido poner las cosas también en contraste. Como han fabricado noticias falsas, ya publicadas en el mundo, pues. Maquillando a la gente. Y después se ven unas actrices, modelos, saliendo de hospitales bombardeados. Y es pura mentira. Pura mentira, ¿eh? Para que el mundo crea que Rusia son los bárbaros, son los rusos. Y los buenos son los otros. Aquí lo vivimos. Aquí lo vivimos. Bueno, nosotros no nos van a echar ese cuento porque no sabemos la historia completa. No sabemos completa la historia porque Venezuela fue un laboratorio para ellos. Lo que ocurre es que aquí no les funcionó. Aquí no les funcionó porque este pueblo, bueno, no sé, estamos hechos de otra cosa. Pero, pero aquí en Venezuela no han podido ni podrán. Siguiente pregunta, por favor. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por Llevecae Mundial. Buenas tardes a toda la dirección del partido. Diputado, volviendo al tema del Congreso. Uno de los temas que fue más enfatizado en este quinto Congreso y cuarto de la JPSU, ya usted lo mencionaba, tiene que ver con el tema de la ética revolucionaria para luchar no solo contra la revolución, sino también contra cualquier surgimiento de nuevos vicios, ¿no? ¿Tiene el partido previsto o contemplado estructurar algún tipo de mecanismo o instancia para evitar que estos temas se queden enunciados para hacerlos efectivos? Otro tema tiene que ver con la invitación que hizo la vicepresidenta ejecutiva de la República al partido a participar del gobierno del método 1x10 para el buen gobierno. ¿No tiene el partido alguna fecha ya prevista para incorporarse de una vez al ejercicio de este método de gobierno? Y es inevitable retomar el tema de la visita de esta alta delegación del gobierno de Estados Unidos. Por eso que algunos consideran que esta visita es un reconocimiento implícito del gobierno Joe Biden al gobierno del presidente Nicolás Maduro, gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y otros dicen que es, al mismo tiempo, un golpe al hígado al llamado gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué nos puede decir? Gracias. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, el gobierno de Estados Unidos vino aquí, como hemos dicho, a hablar con el presidente. Fueron al Palacio Miraflores. Ustedes saben que la verdad, ellos quisieran tener a un tipo como este Guaidó en la presidencia. Ellos quisieran, en Estados Unidos quisieran tener un tipo así. Un tipo que le entregara todo el petróleo a Venezuela que se lo lleven, como era aquí, un Juan Vicente Gómez, pues. Regalado. Por eso intentaron tumbar al presidente Hugo Chávez. Lo asesinaron. Intentaron tumbar a Nicolás. Han intentado asesinarlo. Han intentado acabar con la revolución. Todos los presidentes aquí, desde Medina Angarita, que han intentado, como hemos dicho, Cipriano Castro, pasando por Medina Angarita, que han intentado ponerle la mano al tema petrolero en Venezuela, han sido derrocados y tumbados. Por el imperialismo norteamericano y sus intereses. Pero la realidad es otra. No es lo que ellos quieran, es lo que existe en Venezuela. En Venezuela existe un gobierno revolucionario, un gobierno democrático, un gobierno chavista que encabeza el presidente Nicolás Maduro y que lo acompaña a este partido. A la hora de este tipo, ellos pueden querer, pero le van a decir, mira, necesitamos 100.000 barriles de petróleo. ¿Y cómo hago? ¿A quién se los robo? Entonces, por eso yo decía que el comandante Chávez, en sus peores momentos, cuando expulsó a aquel embajador de aquí de Venezuela, embajador de Estados Unidos de Venezuela, siguió vendiéndole petróleo a Estados Unidos. Hasta que ellos se robaron Zikgo. Y que a la oposición, ellos están lamiéndose las heridas. No les dieron oportunidad de nada, ni les avisaron, ni los prepararon, ni una pastillita, ni nada. Les cayó muy mal eso, evidentemente. Pasaron como cinco días sin escribir ni siquiera un mensaje en Twitter. La gente pedía una fe de vida, ¿dónde están? Aparezcan, por favor. Es la verdad. Es la verdad. Fue muy duro para ellos. Fue muy duro. Y ellos no están formados para eso. Porque ellos no han conseguido nada por esfuerzo propio. Todo se lo da siempre al imperialismo. Parecen los niños consentidos, ¿eh? De papi y mami. No, no, no. A nosotros nos ha costado cada cosa. Y como dice el presidente, no nos van a regalar nada. Entonces estamos acostumbrados a luchar. Ellos no. Ellos se desmoralizan, se entregan, se desaparecen. Y bueno, y ya listo, pues. Esperando que papi los llame otra vez. Nosotros nos caemos. Nos sacudimos el polvo y otra vez a la batalla. Y otra vez a la batalla. Mira, nosotros estamos, Lizardo, ya nosotros estamos incorporados al 1x10. Estamos dándole la forma. Pero ya el partido anda en la calle desplegado. Y fíjate, nosotros antes de la pandemia comenzamos, habíamos comenzado un despliegue. Que nos llevó a visitar más de 11 millones de compatriotas registrados. Bueno, una de las instrucciones que vamos a dar es que arrancamos otra vez ese despliegue por todo el territorio nacional de las UVC a visitar, a registrar, a ver cómo está la situación de los venezolanos y las venezolanas, incorporarnos. Porque no solo es el 1x10 de buen gobierno. No, no. Hay ahí, hay ahí, tres cosas concretas. 1x10 del buen gobierno. El mapa de soluciones, de acuerdo a los problemas, que se puedan resolver, que tengan solución. Y la agenda concreta de acciones, para dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Son tres cosas que se enlazan. Las VCH deben tener una agenda concreta de acciones. La JPSU debe tener su agenda concreta de acciones. Yo, militante, debo conseguir un nuevo militante. Es una tarea. Una cosa realizable. Yo, alguien que no milita en el partido, yo voy y lo busco. Vamos, compadre, vamos a militar en el partido. Porque nosotros tenemos una base dura, sólida. Un piso extraordinariamente firme. Ahora tenemos que ir a parar hacia el techo. Y ya nosotros estamos, con el tema este de la ética revolucionaria, ya nosotros estamos trabajando, Rizando. Nosotros no hacemos de esto ningún tipo de alarde. Estaba sentado allí, con la almiranta Carmen Meléndez, y con el compañero Pedro Carreño, que es el jefe de disciplina del partido. Y les estaba dando instrucciones para citar a una persona. Eso lo hacemos nosotros constantemente. Hemos suspendido de militancia a varios compañeros y compañeras. Y se abre la investigación, y nosotros no vamos a ocultar absolutamente nada. Quien esté cometiendo hechos delictivos, quien utilice su posición política para hechos de corrupción, para desviaciones, nosotros no lo vamos a alcahuetear. Yo siempre lo recuerdo. En un momento, esta persona que está aquí, ordenada por el partido, fue al Estado portuguesa, a denunciar a un alcalde de Guanarito, detenido. Fue al Estado Bolívar, a denunciar a un alcalde de del Estado Bolívar, detenido. Fue al Estado Anzuategui, a denunciar a un alcalde de de Anzuategui, fue detenido. Al Estado Falcón, a un alcalde fue detenido. El partido, y lo hago en nombre del partido. Quien crea que que llegué a mi condición de diputado para andar con un montón de carpetas debajo del brazo para conseguir contratos, eso no es aquí. Eso no es aquí. Eso está reñido con la ética revolucionaria. Nosotros no llegamos aquí para favorecer a grupos económicos, nosotros llegamos aquí para servirle al pueblo. Al pueblo. Hemos dicho que seremos intolerantes. Tolerancia cero. Con la corrupción, con el burocratismo, con desviaciones de la ética de nuestro partido. Y lo que vamos es precisamente a darle más forma con un código de ética que va a aprobar, el presidente nos dijo antes de comenzar el el Congreso. que un mes después nos deberíamos estar viendo para aprobar ese código de ética aprobado por la plenaria del Congreso, discutido y aprobado, nos vamos a reunir para ese tema y otros temas. Además, tú sabes, Lisandro, que nosotros cada vez que hay un Congreso, según nuestros estatutos establecidos acá, cada vez que hay un Congreso, todas las autoridades del partido ponemos los cargos a la orden del Congreso. Dirección Nacional, equipo político, Dirección Nacional del Partido y de la JPSU, equipos políticos estadales, municipales, parroquiales, VG, jefes de calles y comunidades, todos ponemos los cargos a la orden. Todos. Entonces, esto es darle y a quién se le da el poder a un Congreso de nuestro partido. ¿De dónde viene esa gente? Mira, ese Congreso fue tan bonito o es tan bonito que ahí hay gente que nunca había venido a Caracas. Pero son militantes de esos que mandan en el barrio, en la comunidad y en la calle o en el pueblo, en el caserío. Cuando digo que mandan es porque tienen liderazgo. Tienen liderazgo con la gente de su calle y fueron propuestos por ellos y están aquí el 85% de esos delegados y delegadas primera vez que venían a un Congreso. por eso cuando algunos decían no, este, van a ser los mismos y más de los mismos. No, no, va a ser más de los mismos. Y no fue más de los mismos. ¿Qué? Mira lo que ocurrió. Algunos estaban, eh, mira, algunos estaban preocupados de los estados. No, pero es gente que no había venido y bien bueno. Y cuando, a medida que se estaba desarrollando el Congreso, esos mismos me escribieron para decirme qué cosa más extraordinaria lo que está ocurriendo en el partido. Así que seguimos avanzando. Siguiente pregunta, por favor. La tercera y última pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión. Buenas tardes a todos los presentes. Yo voy a insistir en el tema, uno de los temas más abordados durante las ponencias en las cuales estuve presente lo relacionado con la corrupción y el burocratismo. Usted ha anunciado van a crear un código de ética para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también quisiera preguntarle a parte de esta acción, usted también habló sobre lo que es denunciar los casos de corrupción y que ya incluso existen personas que están presas por defiar el camino de la honestidad. Yo quisiera preguntarle con respecto a esto basándome un poco en lo que fue la ponencia de Luis Brito García, él señalaba la necesidad de controlarlo todo, que la gente esté pendiente si se da recursos para construir una calle, sobre todo el partido que esté pendiente de la buena utilización de los recursos en todo nivel, la parte del control previo antes de que ocurran los hechos de corrupción. en este sentido quisiera conocer qué tipo de acción puede tomar el Partido Socialista Unido de Venezuela ante ese tipo de planteamiento, de qué es el control en detalle, también tomando en consideración que en una oportunidad el presidente de la República dijo que era importante hacer una buena selección de las personas que van para los cargos sobre todo de atención al público, porque a veces el partido no sabía quién designaban en las alcaldías que son el gobierno más cercano para estar en contacto con la gente. En torno a esto, qué puede hacer el partido para garantizar sobre todo, hablaban mucho de corrupción, pero también de buroclatismo, qué puede hacer el partido en ese gobierno cercano a la gente, en las oficinas de atención al público para que la gente sea bien atendida, para que exista respuesta, para que exista control. Eso por ese lado. Por el otro, quisiera conocer cuál es el balance desde el punto de vista del Partido Socialista Unido de Venezuela luego de este Congreso desde el punto de vista de la unidad y del fortalecimiento de los valores hechas vistas como solidaridad, unidad y también la compasión. Gracias, Liz. Mira, el tema de la corrupción, si alguien ha denunciado hechos de corrupción sin temor ha sido la revolución bolivariana. Lo hemos hecho. Algunos dicen, tarde, bueno, lo descubrimos en ese momento. Lo descubrimos en ese instante. Algunos se han ido de Venezuela y los protege el gobierno de Estados Unidos y los protege en Europa. Es hipócrita la proclama de ellos de lucha contra la corrupción y lavado de dinero cuando protegen a corruptos que viven en palacios en el extranjero. Que ellos se van de aquí diciendo, no, nosotros no somos corruptos y cómo vives en el extranjero. ¿De dónde? Innumerables casos. Innumerables casos. No, que yo, eso fue lo que me pagaron en PDVSA mientras era trabajador. Sí. o la señora esta que era fiscal cómo viven como reyes viven en Bogotá y ahora viven en España. ¿Con qué se pagan eso? Porque en verdad son corruptos. En verdad, la verdad es que son corruptos. Fueron corruptos, fueron extorsionadores. O el gobernador de Monaga viven como un rey allá en Costa Rica con no sé cuántas agencias de carros, equipos de fútbol. ¿Cómo se pagan eso? ¿Cómo se lo pagan? Se fueron de aquí por corruptos y se ponían también una camisa roja. Se ponían una camisa roja. Muy triste eso, ¿eh? Y cuando uno ve eso, uno dice, bueno, eso no nos va a detener. Al partido no lo va a detener. Y lo contrasta. El país es testigo. Yo en la Asamblea Nacional, y digo yo, perdónenme que lo diga yo porque lo hice yo, pues. Pero yo denuncié la forma como el partido Primera Justicia se constituyó con cheques en la mano. Los mostré. Los mostré. Se denunció a Julio Chávez. Aquí está Julio Chávez. Julio Chávez mostró con pruebas cómo un diputado o un señor dirigente de la oposición recibía dinero. Juan Carlos Caldera recibía dinero. Era el representante de Primera Justicia en el CNE. Y salió Capriles diciendo, no creemos nada con corruptos. ¿Dónde está Juan Carlos Caldera ahorita? En el mismo cargo en el CNE. Y en el mismo partido. Ellos no, ellos no les importan. Han sido denunciados por todos lados como unos grandes corruptos saqueadores y no les importa nada porque ellos no tienen códigos de ética, no tienen códigos de comportamiento ciudadano. Ellos creen que la política es para robar la oposición. Nosotros no creemos que la política sea eso. Y por eso mucha gente tiene esa mala idea de lo que significa la política y de los políticos. Tienen mala opinión. Muy mala opinión. Entonces, el Partido Socialista Unido de Venezuela bueno, no sólo se constituye, debe ser la vanguardia de lucha contra la corrupción. Y cuando se habla de controles, muchas de esas cosas ocurren porque comienzan a hacer una acera en una comunidad o a construir un ambulatorio y nadie en la comunidad va. Si en mi comunidad van a construir un ambulatorio, tiene que ir la gente de la comunidad. ¿Quién está construyendo esto? No, que me mandaron de Caracas. No, no. ¿Quién? Usted está aquí en mi tierra, en mi pueblo. Eso no es que me mandaron de Caracas. Y tiene que... El control va más allá de eso, ¿eh? ¿Y dónde están los planos? Para tu inicio de hablar... No, que después hacemos los planos. Entonces, es mentira. Es un negocio de alguien. Es un negocio de alguien, ¿ves? El Partido y el pueblo debe participar ampliamente en el seguimiento y el control. Además de las instituciones que deben funcionar. Es común, nosotros lo hemos dicho y lo hemos denunciado también, que alguien lo designa en el Estado a Anzuategui. Y cuando llega al Estado a Anzuategui, llega allá, no, a mí me designó el Ministro. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Mi responsabilidad es con el Ministro. Y la gente de ese pueblo que tú fuiste para ir a atender en salud, en agua, en... ¿Qué pasó? ¿Quién los va a atender? No, porque él tiene que rendirle cuentas al Ministro. O que tú vas a pedir una reunión y te dicen, sí, venga a las 7 de la mañana y usted llega a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde dicen, no, 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 hoy no va a ser. Véngase mañana. Y usted va el otro día otra vez a las 7 de la mañana. Se vienen ustedes desde el interior de Caracas, ¿no? Y le dicen, a las 7 de la mañana llegó usted y a las 3 de la tarde, no, no, lo que pasa es que al jefe le salieron unas reuniones y usted pasa cuatro días aquí y nadie lo atiende. Es indolencia, es el burocratismo perverso que hace que mucha gente se descontente, se disguste y se aleje de la revolución. porque muchas veces el pueblo muchas veces no, el pueblo entiende siempre pero no es, muchas veces no le molesta que no le hagan y no le solucionen el problema tanto como que no lo atiendan, que nadie sea capaz de escucharlo, de sentarse con él ahí y escucharlo. Con eso hay que acabar, con eso hay que acabar, aquí no hay, yo lo dije ahí la vez pasada, no hay obligados en la dirección nacional, no hay obligados en la JPSU, todos los que están es voluntarios porque quieren, pero tampoco hay obligados como alcalde, no hay obligados como alcalde ni como gobernadores tampoco, yo tampoco. Entonces, lo más sensato es que si usted está en esos cargos y usted no está dispuesto a hacer lo que debe hacerse en revolución, alejese ese cargo y dele el lugar a alguien que sí quiera hacerlo. Y aquí van a salir con toda seguridad, Liz, mira, por eso hablaba aquí de la cantidad de propuestas, 382 propuestas, 2.248 que estamos sistematizando, el pueblo es sabio, y ahí va a estar la respuesta para los controles, para la ejecución, para el seguimiento, para la ética, para la lucha contra la corrupción, contra la burocracia, porque el pueblo sí sabe de eso, porque el pueblo es el que lo padece. Distinto es cuando un burócrata es el que quiere tomar las decisiones desde Caracas, desde un escritorio con aire acondicionado, cuando la gente está en la calle, con las calles inundadas porque se taparon o el río creció y tenía el pueblo diciendo no sé cuántos años que fueran a pasarle una maquinita, hasta que cayó el palo de agua. Esa matriz hay que invertirla. Por eso el mapa de soluciones, por eso las agendas concretas de acción y el 1x10 para el buen gobierno. Ahí está todo el control, además de lo que debe ejercer el Estado como tal, que es otra cosa. Con respecto a la a las alcances, ¿no? con el tema de la unidad. En verdad yo creo que la unidad en el chavismo yo no digo que no va a aparecer alguien más en algún momento por ahí. Cuando digo en el chavismo es en toda la estructura del chavismo, ¿no? Pero está demostrado que los que atentan contra la unidad no solo se secan sino que se achicharran. desaparecen políticamente porque normalmente fíjense, fíjense, normalmente cuando alguien comienza a alejarse es porque en verdad tiene esas aspiraciones que siente que no va a ver concretada desde donde está y comienza a alejarse y comienzan las críticas a veces son tan inmorales que critican desde el mismo cargo donde estuvieron y no hicieron nada nunca cuando estuvieron ahí. Se han visto caso, ¿verdad? Se han visto caso. Yo recuerdo un ministro de 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 energía eléctrica la dirección nacional pidió un derecho de palabra en la dirección nacional. Ese ministerio la burocracia nos va a matar y nosotros escuchándolo atentamente atentamente la burocracia no puede ser que yo que estoy en el piso 15 mande una comunicación al piso 13 y tarde dos semanas en llegar. Está diciendo el ministro se paró Darío vivo y le dice tú lo querés un sinvergüenza ¿quién estaba ahí en esa reunión? ¿Quedará alguien sobreviviente y ese es el único? Dios mío. Quintanao Corrido tú lo querés es un sinvergüenza le dijo Darío ¿cómo es posible que tú eres ministro y vas a permitir eso en tu ministerio ¿vale? Ah, pero el tipo critica y habla de ineficiencia yo lo he escuchado como como yo no sirvo para hablar de indirecta Héctor Navarro a mí me gusta decir las cosas con nombre y apellido Héctor Navarro ahí critican ah, pero es que sienten que sus espacios se van achicando y ellos quieren otra cosa quieren más y no entienden que aquí hay un pueblo que va avanzando y que no se va a detener la unidad hoy en el chavismo yo puedo afirmar que está consolidada desde mi posición como primero vicepresidente del partido siento y lo percibo que está consolidada repito eso no quiere decir que no salga uno u otro pero eso jamás va a afectar el estado monolítico de la unidad revolucionaria jamás va a afectar y se quedarán solos mira este congreso y uno va aprendiendo este congreso fue de esa solidaridad que tú hablas de esa pasión más que compasión el pueblo chavista es cuando ve que alguien necesita algo rompe las reglas porque Chávez nos enseñó así y porque la vida los militantes de izquierda verdaderos militantes de izquierda en verdad son así entienden de solidaridad entienden de necesidades porque ninguno es rico de cuna países vivimos otros países con los que se robaron es decir que no yo era sendado en tal lugar y tenía no sé cuánto como que eso da para vivir toda la vida es cuando cuando el chavismo se mueve por solidaridad somos los primeros en hacerlo y lo hacemos bien sabemos buscar a los que necesitan este gobierno desde el comandante Chávez y con el presidente Nicolás Maduro se ha encargado de atender a los que nunca atendieron en este país que falta si falta y debo decir sin escurrirle el bulto a esto imaginemos y cerremos los ojos cuántas viviendas se hubiesen construido aquí en Venezuela si no estuviésemos bloqueados si no estuviésemos sancionados cuántas vidas se hubiesen podido salvar de niños y niñas que estaban esperando trasplante trasplante y se paralizaron porque se robaron ciclo y con ciclo todo el dinero que estaba allí claro cuando el gobierno actúa entonces los ladrones se convierten según la prensa en perseguidos políticos y se les olvida cuántos niños han fallecido y Liz nosotros tenemos una cosa que jamás para ayudar a alguien le hemos preguntado de qué partido es basta que lo necesite basta que lo necesite yo creo que la mayor prueba de eso yo lo hacía en la campaña fue con las vacunas fue con las vacunas el gobierno nacional el gobierno revolucionario el gobierno del presidente Nicolás Maduro cada lote de vacunas que se conseguía era para el pueblo en general jamás le pidieron primero era vacunar a los mayores de cierta edad de Pedro para arriba por ejemplo Carreños de cierta edad iban los de todos los partidos iban los de todos los partidos se ponían sus gorritas sus lentes oscuros para que no lo conocieran mira aquí está se levantaban el brazo y nadie les preguntaba eba pero tú eres adecu tú eres copiñano tú eres primera justicia no, no vacúense que esta revolución da para eso y para más y para más entonces nos sentimos bien la verdad es que nos sentimos bien haciendo el bien nos gusta hacer el bien nos gusta ser solidarios nos gusta amar al prójimo al hermano a la hermana por eso nosotros siempre decimos cuando cuando hay algo así pues que nosotros somos solidarios en la buena y en la mala y si en la mala más rápido más rápido el partido socialista unido de venezuela se despliega nuevamente se despliega el señor julio león heredia a tomar las acciones vaya preparando todo para desplegarnos seguramente en un mes estaremos nosotros reuniéndonos con el compañero presidente Nicolás Maduro para anunciar él anunciar algunas decisiones y y los avances del del congreso arranca la fase de formación en la universidad internacional de las comunicaciones el día 15 de de marzo no nos detenemos seguimos seguimos en victoria con Chávez siempre por el camino de nuestro comandante Hugo Chávez al final de toda esta historia como siempre lo hemos dicho nosotros venceremos Chávez vive Chávez vive que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva que viva Maduro que viva que viva el PSUV que viva buenas tardes a ustedes compañeros y compañeras hermanas y hermanos bien eran declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela Diosdado Cabello en lo que ha sido esta rueda de prensa donde se ha presentado un balance del congreso del partido socialista unido de venezuela ha dicho que ha sido un congreso extraordinario donde han participado más de 2000 delegados y delegadas además que se están sistematizando más de 2600 propuestas las cuales en aproximadamente un mes serán presentadas con el presidente de la república Nicolás Maduro Moros para tomar algunas decisiones en relación a lo que ha sido la visita de los funcionarios norteamericanos a nuestro país ha dicho que significa el reconocimiento al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros que además el partido socialista unido de venezuela respalda contundentemente las decisiones que pudiese tomar el presidente de la república que confían en lo que es la experiencia del presidente Nicolás Maduro en torno a la diplomacia de paz asimismo en relación al tema del conflicto entre Rusia y Ucrania ha manifestado que existe una gran campaña mediática para tergiversar la información es parte de la información que nosotros podemos aportar esta hora pero antes de despedir vamos a presentar un video de lo que ha sido este congreso del partido socialista unido de venezuela adelante hoy somos un pueblo en revolución la nación que quiere libertador un pueblo valiente que sueña que se apagante y despierta con la bandera en el corazón un pueblo de consagre vive con una serreguida que ha de amaduro y aún